El universo está hecho de tiempo y espacio. Un tiempo que modela secretos en cada piedra de la muralla costera, mejor conservada del Mediterráneo. Tiempo sagrado en la necrópolis de Puig de Smolins. Tiempo detenido cuando la brisa juega con nuestra piel. Tiempo y espacio. Un espacio natural bajo las aguas, donde el movimiento pausado de inmensas praderas de Poseidonia, fuente de vida, proporcionan a nuestras aguas una pureza y transparencia incomparables. Tiempo y espacio. Unidos en una ciudad universal. Bienvenidos a Ibiza. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Tiempo y espacio.